Hola a todos, en esta oportunidad vamos a realizar paso a paso un mapa mental utilizando el programa Microsoft Word. Para dejar más claro qué es un mapa mental, es un diagrama para representar las palabras, ideas, tareas, lecturas y otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a una palabra clave o a una idea central. Son un método eficaz para extraer y memorizar información, dando un aprendizaje significativo. Espero que te guste y te sirva el tutorial que he preparado para ti y la mejor manera de agradecerme es regalándome un valioso like y tu suscripción. Abrimos el programa Microsoft Word, presentación en blanco, vamos a formato o disposición, márgenes, elegimos estrecho, tamaño, carta, orientación, horizontal y vamos a diseño, color de página y podemos modificar un color para el fondo. Puede ser un color estándar o con efecto de relleno. Este incluye degradados con textura, con trama o imágenes previamente guardadas. Yo utilizaré con efecto degradado. Vamos a insertar, le damos a la opción de Smart Art para elegir formatos ya prediseñados. Como vemos tienen muchos diseños y puedes elegir el que vaya acorde con el tema que vas a desarrollar. Yo voy a elegir este modelo básico llamado organigrama. Para mover de lugar y de tamaño libremente le damos a esta opción de diseño y marcamos delante del texto y podemos ajustar libremente. Si deseas agregar otro recuadro para agregar otro punto a tratar, hacemos clic en esta pestaña de la izquierda, nos ubicamos donde necesitamos el espacio extra en el lado opuesto y le damos enter. automáticamente aparecerá al otro extremo donde lo necesitas. Ahora vamos a ajustar el texto. En esta parte agregamos el título o el tema principal. En este caso hablaremos sobre el coronavirus o COVID-19. Podemos mover la posición de las formas para no hacerlo tan recto. En el segundo recuadro colocaré un breve concepto. Quedamos cómo es una Rosa solidaria así con elries que nos moltofanía educarán con el escrito. Quedamos vamos a ajustar a esta parte. Me ha un proceso para firedsolo. Seguimos al tercer recuadro y colocamos cómo se propaga este virus Seguimos al tercer recuadro. Pasamos el cuarto recuadro y colocamos los síntomas más comunes. ¡Suscríbete al canal! En el quinto recuadro coloco las prevenciones más eficaces contra este virus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el sexto recuadro vamos a colocar la mejor recomendación que es quedarnos en casa. Ya tenemos lista toda la información, ahora vamos a diseño, hacemos clic dentro de nuestro diseño y vamos a cambiar los colores y efectos de nuestros recuadros. Vemos muchas opciones y elegimos una que nos guste. Le agregamos un efecto 3D. Yo elijo este que dice recuadro. Puedes ajustar la fuente, el tamaño y el color. Yo le dejaré esta que trae porque me parece que le va muy bien. Vamos a insertar las imágenes relacionadas con la información. Las imágenes son en formato PNG, las cuales dejaré en la descripción del video para que puedas hacer uso de ellas. Insertamos imagen principal, le damos a la opción de diseño, delante del texto y ajustamos. Realizamos el mismo procedimiento con cada imagen que vayamos a insertar. ¡Gracias! 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 Los mapas mentales, por lo general, se pueden hacer con una descripción breve, como una sinopsis o con palabras claves. ¡Gracias! Bienvenidos a la lesion. ¡Gracias! Bienvenidos a la línea de pobreza. ¡Gracias! Para guardar, le damos a archivo, guardar como, elige dónde guardar, coloca un nombre a tu mapa mental, y en tipo, lo dejamos como documento Word, y le damos a aceptar. Si deseas imprimir, vamos a archivo, opción de imprimir, ajusta la cantidad de copias que desees, le damos a imprimir, y listo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, comparte con tus amigos este video, para que muchas más personas aprendan cómo realizar este material de suma importancia, como lo son los mapas mentales, y comprender e impartir conocimientos de una manera fácil, práctica y eficaz. Para más información, contáctame por mis redes sociales, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que estaré subiendo. Si tienes alguna duda o comentario, déjalos en el cajón de comentarios, y con gusto te responderé. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.